La llegada del patriarca ortodoxo ruso Kirill a Kiev, capital de Ucrania, se iniciaba este jueves con toda normalidad. Honores de jefe de estado, trajes folclóricos y ritos religiosos. Hasta que el incidente alteró el orden. En cuestión de segundos, una mujer con el torso desnudo se abalanzó contra el patriarca antes de ser reducida por sus guardas altas. La joven protestaba contra el viaje del dignatario religioso y en solidaridad con otras tres jóvenes procesadas en Rusia por cantar y bailar en una iglesia. Y algo así podría sucederle a la joven ucraniana. Están viendo a las tres integrantes del grupo punk ruso Pussy Riot. El viernes 23 de julio comparecieron ante la justicia después de cinco meses de detención preventiva. Los jueces ordenaron su detención hasta el menos enero del 2013. El pasado mes de febrero llevaron a cabo una oración punk contra el presidente Vladimir Putin en la catedral de Moscú. Un delito lo están viendo en imágenes que podría costarles hasta siete años de cárcel. Un delito lo están viendo en la catedral de los derechos de la ciudad. Un delito lo están viendo en el camino. Un delito lo están viendo en la catedral de Moscú.